Puebla, Notimex. Un adolescente de 16 años fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Puebla, con al menos 400 dosis del narcótico denominado clorhidrato de metanfetamina. Osvaldo N. fue vinculado a proceso del adolescente como probable responsable de delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio. La Fiscalía señaló que aportó datos de prueba a la autoridad judicial, luego de que el menor fue detenido por elementos policiales el día 20 del presente mes, en el municipio de Psicotepec de Juárez, Puebla, cuando conducía un vehículo marco hacia tipo León. La dependencia estatal mencionó que al llevar a cabo una revisión al vehículo, la hallaron 400 dosis presuntamente de metanfetamina. El agente del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, que pertenece a la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, desahogó diligencias que determinaron la probable comisión del ilícito, y lo entregó a la autoridad judicial. La Fiscalía Estatal señaló que con base en los datos de prueba se calificó de legal la detención y el representante social formuló imputación. Asimismo, el juez de control determinó que existen elementos para que el adolescente sea vinculado a proceso.